¿Comisión Nacional de Derechos Humanos? Me dijeron que en caso de urgencia se puede presentar una queja por teléfono. Así es. Dígame su nombre, dirección y teléfono. Y platíqueme cómo pasaron los hechos que considera violación a sus derechos humanos. Tiene tres días para ratificar la queja por escrito. Comisión Nacional de Derechos Humanos.